So, es decir, yo estaba planeado, pero lo estoy grabando, o sea, entonces ahora estoy en clase de homería, y vamos a ver qué tal, cómo nos sale el día de hoy. Y ya? Entonces, esperen, y ya. Un hamster, entonces, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, pero tengo una película. Qué lindo, no? No, 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 no. No, 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 no. Entonces, cuando usted gira ese triángulo, pues qué es lo que va a conseguir? Y el cono, eso es lo que usted conseguiría al girar el cono, por eso es, exacto, por eso es que el cono tiene esta forma que tiene el otro, y pido eso, acá sigue, acá, acá tiene esto acá, y la forma de decir que es un cono, es cuando es, es cuando es la curva de la curva, de la curva, de la curva, de la curva, la curva, pero es la curva, ya que usted va a realizar la curva, de la curva, y le va a realizar la curva, más o menos, entonces eso es un cono creado a partir del antiguo rectángulo, si estuvieramos en el arco, le llevaría un el triángulo y lo giraríamos para que se construya ese cono. ¿Listo? Bueno, aparte del cono, ¿cuál es el otro cuerpo que usted me genera que está? El cilindro. Perfecto. El cilindro. Hola, hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, por ejemplo, estamos en la nave y aquí le estaba en el cono. No, ahora me faltaba una pregunta. ¿Listo? Ya. Queda faltando violenta. Sin embargo, aquí están chicas y aquí están chicas. ¿Escalta aquí? ¿Como se construye el cilindro? Es un cilindro. ¿A partir de qué cilindro con un cilindro? Un cilindro. ¿A partir de un cilindro por caso ahí? Un cilindro, bien. Un cilindro. Otra acá el mundo, otra acá el mundo. ¿Cara qué cambia el ahorita? Y aquí, luchando Rectángulo Que gira Sobre De sus lados Ivana, ¿tú me vas a enseñar algo? Sí, profe, profe En el cono ¿Es necesario poner los elementos? ¡Oye, Bobby! Pues me parecería Sí, sería bueno que uno sepa Cuáles son los elementos En el cono, ¿no? ¿Con concepto? ¿Solamente lo podemos nombrar? Lo más importante Que los nombres es que sepas Que Cuando un profesor vaya Cuando un profesor Tenga una indicación Cuando uno de sus compañeros Pregunte algo So Wow, estudié matemáticas y explicación así que no voy a grabar nada. ¿A dónde llega la señorita? Mariana, perdón. Presente, profe. María Paula, perdón. Presente. Estrella, perdón. Presente. Natalia Sofía Reyes. Presente. Natalia Sofía Reyes. Presente, profe. Vale, señorita Ivana María Rojas. Gracias. Ok, muy bien. Muy bien, chicos, ahí nos vayas. Ahora se invita a Santiago de Juana y a Guadalupe atrás. Muy bien, entonces voy a contar. Ok, yo estoy. Estoy. Por favor. Bien, está apareciendo. Ok, bien está. Quien te presenta y las tres. Santiago de Juana. Me he partido la una, me he partido la una. Me voy. Ok. Hoy vamos a comenzar a realizar nuestro texto expositivo. Lo que vamos a tener en cuenta allí es que debe haber como mínimo dos maneras de exponer, como mínimo dos maneras de exponer, ¿vale? Es aquel que puede informar al receptor de temas de interés, tratando de responder a un qué, cómo, por qué, y además presentando una serie de videos que explican y aclaran sus conceptos y arreglamentos. Recuerden lo que les está diciendo. Debe ser muy llamada a la exposición que ustedes hagan en ese escrito. El tema debe quedar muy detallado. Recuerden los detalles, con los detalles. Si ustedes van a hablar, qué sé yo, de la media, de muchos detalles en las partes. Se refiere a la propiedad o las dos consistencias esenciales de los objetos y las ciudades en la ronda que es algo. En mi castilla, que es el título. ¿Pero vamos a Google con Google? Bueno, vamos a ver si ustedes van a hablar sobre la historia de la revista que se va a hacer. Recuerden que pueden exponer cualquier cosa. Lo importante es que tengan en cuenta las características que vimos en la exposición. Que sea de terceras personas de cura, las referencias que se tienen referenciadas. Los aspectos no nos importan. ¡Coronavirus, coronavirus! No, yo les estoy diciendo que las tengan en cuenta para que se les diga. Sí, ya lo has dicho, pero es que se puede hacer más de dos o tres 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 o tres. Bueno, sí, 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 ya lo habrá dicho, pero es que se puede hacer más de dos o tres o tres o tres o tres. ¿Cuál es el tema de otra? Eh, en Word, se tiene que hacer en Word, dice. Ah, ok, ok. Ok, ¿cambiamos? Muy bien. ¡Valentira, adelante! Estamos haciendo Word. Pero, ¿cómo se tiene Valentina? Así, pero, ¿ah? Pero, ¿eh? No, soy río. Me voy a dejar de explicar, ¿cómo se tiene que tener que hacer el punto que la diferencia es? ¡Gracias! 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 mi vida, así que esperad en el próximo